y llegó el momento de los saludos del gran tatín tatín estamos ready oye quiero saludar a nuestra buena gente del crimen de humacagua estefania ya todos los empleados del crimen que nos tratan siempre súper bien cuando vamos para allá saludos estefania ya y a todos los empleados mira tatín estamos ready 30 segundos todos los saludos nos fuimos carmen curé de toda baja el pésame a la familia del locutor roberto montalvo que falleció michel y smer de comerío comadre betty el aijado jen michael que cumplió también mayra y kevin que cumplió también 42 alberto montañez cambia papá o cambia cabezón brían excel casta del paso texas mira de allá nos ven dale cumple también años augusta ribera en el colón del barrio galateo de toalta reinaldo pérez hilda ramo de naguavo carmen de carolina cumplió también javier flor acevedo y david ocasio tiempo de tim nosotros vamos una pausa vengo por ahí tiene que quedarse ahí porque vengo regalando la inverter así que por teléfono usted podría ganar y vengo por los 12.222 vengo ya este puerto rico gana vengo rápido con ales dj con gana gana